Muy buenas chicos, bienvenidos a Pokémon Blanco Nuzlocke y hoy vamos a continuar con el episodio de ayer que me... me... me lié, me lié con el... con todo el tema del acertijo y el final y... Bueno, que sí, que hay que hacerlo ahora, que no me acuerdo, no sé si tenemos que hacerlo del todo otra vez o solo desde la última vez donde lo dejamos, ¿vale? O sea que... o sea que... He leveleado, he leveleado y he hecho lo que dije, exactamente, he ido a la ruta donde salen dos Pokémon y he cogido a los dos más fuertes y he ido cambiándolos, entonces... Tep, o sea, Blanco que está a nivel 20 y los demás todos al 18 y ahí está, ahí es como leveleado, es justo como he dicho que lo que iba a hacer, así que... Hoy toca combate contra la líder de gimnasio, si sabemos cómo resolver el maldito puzzle... Vamos allá, ahí estamos, entramos, vale, hay que hacerlo, era desde aquí, ¿verdad? Creo que sí. A ver, infantil, ¿quieres? Sí. Bla, bla, bla... Vale, hay una nota. A la hora de llegar hasta aquí sin atascarte en ningún acertijo, pues ahí va el último. Si empiezo en esta estantería y voy dos al fondo, una a la izquierda, dos para atrás, una a la derecha y una al fondo donde estoy. Dos a... una... no, dos... Derecha, dos al fondo, derecha y al fondo. Esto no... esto no va, pero aquí no hay nada, aquí tampoco, porque ya lo hemos hecho. Aquí también. Vamos, ya sé dónde es, ¿no? Aquí. Es obvio, ¿verdad? Sí, es obvio. Así que has resuelto el último acertijo y... y te has con... y te has conducido hasta mí. Muy bien, te voy a... te doy... joder. Te voy a formular una pregunta más. ¿Podrás vencerme en combate y avanzar así... así hasta donde aguarda la líder de gimnasio? Sí. Jeje, correcto, adelante, pues aspirante. Hay que pelear contra esta niña. Pues peleemos contra esta niña. Vamos. Ay, mi garganta. Ay, lilipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tiene nitrocarga Tiene, no, voy a seguir Tiene ¿Qué más tiene? Ah, sí, onda, trueno Y el otro, que no me acuerdo Cómo se llama, ahora lo enseño, tranquilos Ahora os lo enseño Que con empujón Me voy a hacer a la líder de gimnasio En un chasqueo de dedos En un chasqueo de dedos Otro liripa Pues seguimos, si a mí me da igual Yo voy a meterle Hostiazos, es por siempre tener un poquito Más de leveleado, o sea Que tenga más nivel El starter, ¿vale? Hoy es martes Creo que actualizan La store de Playstation Quatro De la Playstation, bueno, de la Play Hoy O mañana ponen LittleBigPlanet 3 En la Playstation como juego gratuito del Plus Hmm Se viene directo, se viene Este es un paso de meterte a la líder de gimnasio Aquí tienes el último libro Vamos, léelo Siguiente Pokémon Quiere leer el libro de La biología de los Tepic Un libro que habla sobre los Tepic Que pulsa llamas del interior del cuerpo Y también por los oficios nasales Si estás agotado Solo saque el saldra humo Hay una carta dentro del libro Felicidades por tu progreso No solo tienes fuerza Sino también voluntad Será un placer Competir contigo Aloe Líder del gimnasio Bingo Hay un interruptor bajo el libro Oh Dios No me lo esperaba Que fuera un interruptor O sea, no me esperaba Que hubiese un Un pasadizo secreto Pensaba que se abriría la puerta del fondo Por no ser el porqué Pero pensaba Entonces me equivocaba Pensaba que se iba a abrir esto ¿Ves que parece como una puerta? Pues eso pensaba que se abriría Pero no ¿Aquí más puzzles? No, está aquí Aloe ¿Hablo con ella ya? Vamos a ver con ella ¡Adelante! No, es una chica, ¿verdad? Aloe, sí Claro Adelante Joder, otra vez Adelante La conservadora del museo Líder del gimnasio De Sibola Estamalte No es ni más ni menos Que yo mismo Aloe Bueno, vamos a analizar a fondo La forma de combatir De tu equipo Pokémon Al que has entrenado Con tanto mimo Intento hacerle un acento raro Pero bueno Aloe ¿Sabes lo que me pasa? Cuando me sale Que peleo contra alguien Miro el tiempo Para luego Coger la miniatura Del vídeo Herdier Uh Por cierto Willis Tiene que evolucionar Le cancelé la evolución Porque quería que lo viéseis Ustedes conmigo Siempre Intimidación Uh Uh That's some good shit Mate Es tan good shit Que le voy a meter Unos empujones Y se va a morir Pues creo que he hecho bien Debeleando Al menos todos al 18 Para que tengan oportunidad Al pelear ¿Sabéis? Vale Derribo Uh Fuck Voy No le Ah Está bien Creo que Mi Lillipop Aprendió derribo O sea Le iba a aprender derribo Pero le dije que no Porque derribo No ¿Fue quién fue? Herdier Sí, creo que fue Herdier Herdier o Otora O sea Willis o Otora No me acuerdo Uno de los dos Me quería aprender derribo Y dije No porque capaz Soy de usarlo En un combate Que me ataquen primero Bajarme toda la vida A dejarme un ps Usar derribo Y que me mate yo Yo solo Así que no No se lo he enseñado Vale He ganado Funtos de venida Somos a nivel 21 Y ¿Contra quién nos toca? Contra Wachog Pues creo que Que no me confundí Y creo que Wachog Es la evolución De Patrat Si no me equivoco Eh Sí Vale Sí Es la evolución De Patrat Eh Hay que buscar El modo de vencer Eh Creo que es tipo normal A través de sincero Hay muchos diseños De Pokémon De esta generación Que no me gustan Para nada Eh Herdier Por ejemplo Bueno El Lilibub Herdier Y el otro No me acuerdo Como se llama Bueno La Caña volutiva De Willis Eh Me encanta Como Pokémon Es un perrillo Ya está Pero me hace mucha gracia Gracia Eh Wachog Por ejemplo Pues no me gusta Impresionante Me ha dejado sin palabras Ya se me ha olvidado La voz que le había puesto Pero no pasa nada Tienes un estilo vacilante Y exquisito Y te entrego la medida Base Con orgullo Y te la has ganado Ole y ole Como te entrenas Eh What Bien Y espérate Craftex Ahora Pones el layout Amigo Gelmetal Eh ¿Qué te ha debido Una medida base De manos de Aloe? Gracias Aloe Ahora que tienes Todo me daña Cualquier Pokémon De nivel 30 O inferior Te voy a dar Sin chistar También te voy a dar Esta meta Represalia Creo que este es el que Espera pegar Y pegas Más fuerte Creo Con represalia Puedes vengar a tus amigos Es normal Eso es La potencia de tu equipo Pokémon Aumenta si alguno de ellos Ha debilitado en el turno anterior Si elegir en el momento Podrás vencer incluso As rivales más Fuertes Eh Creo que este es Cariño No Este es el doctor Cariño Algo así No sé No sé qué No sé qué Vale pues Cariño Ven Date prisa Unos tipos que dicen ser Del equipo plasma Se quieren llevar un hueso ¿Cómo? Se van a llevar un jamón Craftex Tú viste Vienes conmigo Joder Hostia Cómo corre tú Dice jamón A mí no Es como una biblioteca De hecho era una biblioteca No sé por qué me pregunto Ah es una No es Una biblioteca Vale Pero me curarán o algo ¿No? No sé Uh Música del plasma Ahí está Eh vosotros Dejaos de tonterías No eh Es la Ah lo eh Eh vosotros Dejaos de tonterías Eh Mira pero si es la líder de gimnasio Son el equipo plasma Somos el equipo plasma Y nos vamos a llevar el cráneo De dragón Para liberar a los Pokémon ¿Qué tiene que ver? Y para demostrarnos Que vamos a ser En serio Vamos a robar Delante de vuestras narices Vamos que nos vamos Plasma 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 Esa voz es como que todo Hostia Fan llevo a la cabeza Me cago en la leche Dragonite Un huesudo Molaría un huevo Un dragonite estilo así ¿Sabes? De hecho de huesos Eh ¿Pero qué narices? No pero No sé No sé cómo le he puesto No sé No cheno No cheno Eh hay que atrapar A esos tipos Vaya Hostia Este es el líder De otro ¿No? Eh alo ¿Has encontrado Al fosk interesante? Es como muy gay ¿No? Si no ofenderá a nadie Obviamente Pero bueno Ya te ha vuelto A quedar sin inspiración No sé por qué le pongo Esa voz Ya te ha vuelto A quedar sin inspiración ¿Por qué le pongo La misma voz a todos? ¿Qué me pasa hoy loco? Hoy ayer Estoy como tonto ¿Sabes? Ay Vamos a ver Aquí donde lo ves Este es Camus El líder de gimnasio De ciudad Porcelana No Solo venía a cambiar De iris Pero estás muy seria ¿Ha pasado algo? Eh Que nos han robado En el museo Eso ha pasado Joder Les cambio la voz Todo el rato Ahora bien está Eh oye Craftex ¿Qué haces todos aquí? Oh dios Eh Craftex ¿Hay algún problema? Este sí que me lo sé De memoria ya El Cheren Porque es igual que Tilo Así que Eh Uy pero no me digas Estos churumeles Son tus amigos Bel y Cheren Entrenadores Por supuestísimo Pues entonces Vamos a dividirnos Yo iré por aquí Y vuestros chavales Cheren y Bel Quedaos en el museo Camus y Craftex Vosotros buscaréis Por Azulejo ¿Os parece? Eh Camus Tú te darás de guía ¿Vale? Eh Pues sal Lo cuento con vosotros Eh Bueno bueno Te llamabas Craftex ¿No? Pues andando A parar en los pies A esos ladrones Vamos Ey Me está hablando Bel Ah Craftex Llévate esto Esto es un Zauri Que me ha prestado Oriza Pues muy bien ¿Qué me pasa la voz? No hablo bien Noto como que no tengo nada En la garganta Es como que ¿Me estoy quedando afónico? No por favor Eh No por favor Si una del Zauri Podrá localizar objetos Que no se ven a simple vista Hostia No siento la garganta ¿Qué cojones? Estoy muriéndome Aquí en medio No creo Eh No sé qué está pasando Pero creo que debería Vigilar el museo Si es lo que te han dicho Amiguete Me sale la boca sangre ¿Qué cojones? Si yo también Joder Mi garganta Ay Dios mío Voy a curar Antes de nada Voy a curar Porque no me fío Ni un pelo Ni un pelo de Jiorangu-chan Ni un pelo de jarabe Joder No siento nada Es como que tenía la garganta vacía Ahora sí No Estoy tragando Parece que como que no noto nada Como que no pasa La salida por la garganta ¿Qué cojones? Eh ¿Qué me está pasando? What? ¿Por qué siempre? ¿Por qué hablas así todo el rato? ¿Eh? Soy Mekebaus Jaja Hoy es el mejor del mundo No Vale Por aquí es por donde no iba a venir Anda Hola ¿Qué tal? ¿Te decías entrar en Pokémon? ¿Entrar Pokémon? Pues todo más Tomaten Seguro que te viene bien Golpe roca Ok Ok Golpe roca Somos viendo que en ocasiones Puede disminuir la defensa de tu adversario Y para tu informavión Tiene un efecto demoledor De los Pokémon de tipo normal Que tanto le gusta al líder De Ginosaur Loe Este es el bosca azulejo Ciertamente Ciertamente esto no es un buen lugar Para buscar refugio Estar aquí seguro Estar aquí seguro ¿Tú? Si sigues recto El bosca azulejo no es muy largo Pero si te desvías un lado Se convertirá en un laberinto natural Me pregunto ¿Qué camino vas a escoger En el directo? No sé ¿Qué cojones dices? Esto parece una enfermera ¿No? Vas a adentrarte en el bosca azulejo Buscar rocas de prueba Sea como sea Vas a necesitar Recuperar tus fuerzas Es una enfermera ¿Yo hoy? Enfermera Trini No No es enfermera Yo hoy Pero Se parece No tiene el pelo rosa Bueno, espérate ¿Tenía el pelo rosa? No Vale Es un tipo psíquico Fuera a este Pokémon De aquí Ya Fuera de este Pokémon De aquí Ya Vamos a llegar a A Willys Willys lo puede hacer bien Contra este Pokémon Aparte ya tiene bastante más nivel Willys Sale ahí Yeah ¿Ves? Me gusta Me gusta el diseño O sea Es como Me gustan los Pokémon Que me gustaría tener En la vida real ¿Sabes? O sea No en la vida A ver No Lo he dicho mal Me gustaría tener Pokémon Que me gustaría que estuvieran En la vida real No tener yo Porque obviamente Me gustaría tener un Blastoise Sí Me gustaría tener un Charizard No Charizard es caca Charizard es Popó de vaca A la muerte de un golpe Yeah El acero malicioso Ha sido un poco Meh Pero me ha servido Anda Pero si está en plena forma Sí Gracias Cúrame Espera un momento Voy a restaurar Es lo que yo quería Lo que suponía Que si peleas contra esta Te lo cura O sea Y seguro que hay enfermeros Que sería la primera vez Que veo uno ¿No? Porque ¿Aquí no había una Pokémon? Sí Eter Eter O sea Supuestamente tendría que haber venido aquí A por el golpe roca Para pelear contra la Loe Pero como tengo un What? Ya decía yo Digo yo ¿Qué cojones? Eh oye Oye Enséñame tú Que me Pokémon Por favor Vamos a pelear Entonces Tengo un caramelo raro Tengo un caramelo raro Es para que evolucione ya Prescolar Lalí Lalí Cotoní Tipo planta normal Planta solo Es que la sexta Y séptima generación Es planta hada Pero yo aquí no sé Qué es O psíquico No sé lo que es Siempre asocio El tipo hada Con o el tipo normal O el tipo psíquico Porque o el tipo normal Simplemente lo han adaptado Al hada Porque el tipo normal Es una mierda O El tipo psíquico Porque también es rosa ¿Sabéis? Esas cosas Esas cosas de los colores Los colores de la vida Petilil Es el mismo Vale Es el Son como la Son como la contraparte Estos dos ¿Verdad? O sea Uno está en un juego Y el otro está en el otro Por eso te lo intercambian aquí Creo Si no me equivoco Eh Esto es nueva ruta Esto es nueva ruta chicos Esto es nueva ruta Nueva ruta 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 Vamos a ir Nueva ruta Ala que equipazo No sabía que lo Joder no me dejas ni leer Ni leer me dejas Tú niño Pelea Pelea conmigo Eh mira mira Déjame ir de los Pokémon que llevo Venga te dejo enseñármelos Enséñamelos Todos Y dámelos Te los robo Joder que pequeño tío Siempre que lo veo así Tan pequeño Me parece que son Súper pequeños Que tiene dos años No sabría ni hablar El niño Pero Está ahí Vivo Vivo y coleando Vale Eh Voy a decir mierda Pero no Porque tenemos empujón Y es tipo roca Así que Lo podemos matar Bien Me gusta que hagas el tercero Me gusta que hagas el tercero amigo Y lo bueno es eso Que los Pokémon con Robustel Lo voy a pegar bastante Porque como Golpeo dos veces Pues eso He perdido ¿Por qué? Si soy muy bueno Si solo tienes un Rock and Roll A niño O sea ¿Qué cojones dices? ¿Qué dices? La pregunta es ¿Quiero en esta ruta un Pokémon? ¿O no quiero ningún Pokémon? Ve por aquí Vale Pues sí quiero Pokémon Primer Pokémon de esta nueva ruta Que es un 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 Por si Por si en algún Futuro Que espero que no Se muere Rathog Pues eso Lo tenemos ahí Yo creo que con placaje No deberíamos quitarle mucho Ya que somos tipo Es tipo normal Ok Ok Vale vale No voy a repetirlo de No deberíamos quitarle tanto Casi le doy a huir Casi le doy a fucking huir Pokéball No creo que Tarde mucho Le saco bastantes niveles Creo que eso Influye En la captura Del Pokémon Uno Dos Tres Pam Capturado Vamos Es macho Es macho Bien Voy a poder poner El último mote Que me queda Que no he mirado De hecho si alguien Me ha comentado más Pero bueno El último mote Que me queda Que Comentó De hecho Bueno No dije Señor Scorpion Fue el que me comentó En el vídeo De hace dos días Creo No tres días Porque el domingo No subí Y este Lo ha comentado Bueno comentó eso Que le pusiera Que también quería un mote Y este mote Para este Timburs Se lo va a llevar El amo del mundo Se llama así Comentó Que Roadhog Travesti Porque era una chica O sea Es una chica Pero para nosotros Era un chico Así que Y Se va a llamar Amo Yo creo que Amo Simplemente Amo Si Porque el amo Del mundo No cabe Así que vamos a llamarle Amo Y ya está Que por cierto Es un suscriptor Que está mucho Por los directos De Overwatch Se ve que le gustan Los directos De Overwatch De hecho Me dijo Me comentó En el En un directo Que subí Por la muy muy de noche Que estábamos De De risas Ese señor Scorpion Dijo que se lo había perdido Dijo Le dije Nada Tranquilo Lo hice muy tarde Y sé que No todo el mundo Lo puede ver O sea Ya O sea Que me dijo Que lo sentía Por no poder haberlo visto En directo Y yo No pasa nada Hombre Que va a pasar No pasa nada Va a pasar algo No pasa nada Vale pues Tenemos a Amo En el PC Cuando Espero que no Se nos muera El Rathog Pues allí tendremos A Amo Para sacarlo Cuando Lo necesitemos Y aquí ya no me dejo nada ¿Verdad? Uy Creo que había abajo algo Y me he ido para arriba Directamente Timpole Tío Timpole Me podría Haber Salido Timpole Timpole Si que lo quería Para el equipo Porque es agua Y el agua Me hace falta Si no había bajado Para abajo ¿Vale? Vamos a bajar Ah mi garanta Timpole Tío Timpole 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 What? ¿Esto es el bosque? No ¿Verdad? El bosque está para recargar Bien Estoy más que listo Vamos a empezar ya Venga Pelé Peléme 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 Joven Kepa Tío ¿Qué nombre se ha puesto aquí Nintendo España O Game Freak España No Game Freak España No Nintendo España Traductores de Nintendo España Kepa no es ningún nombre Perdón si alguien que se llama Kepa Llama No un mote No como yo Que no me llamo Craftex Pero me llaman Craftex No No eso Uy Yo me voy de aquí ¿Qué coño? Lleva Lleva el rato Ahí todo el rato Está mirando Está mirando los minutos Porque digo cuánto llevamos el episodio Llevamos 20 minutos Y digo yo Coño Pensaba que llevábamos 40 Porque se me está haciendo largo ¿Eh? Pero divertido Esa es la gracia Esa es la gracia Ah Drenadoras Este tío Moreno Ha aprendido Drenadoras Así que Guten Tag ¿Vas a tener dos timpoles? Cabrón Me va a echar por la cara Que yo no tengo a timpole Este La evolución es la rana esa ¿No? El Sismito Se llama Creo Sabéis que me gustan mucho los Pokémon de tipo agua No sé si es mi tipo favorito Pero podría serlo Podría serlo Eh Bastante Porque está la mayoría de Pokémon que me gustan Son de tipo agua O sea que Todos los stars de tipo agua Menos Oshawott Y La otra Primarina Bueno Primarina Le he pillado cariño a Primarina No es tan fea como parece Pero Eh Poplio no Poplio Asco Pero el tema Primarina Con la serie de Pokémon Sol y Luna Bueno Le Pokémon sí Correcto Pokémon Sol y Luna Porque son los dos Eh Le cogí un poco más de cariño Y ya pues No me parece tan fea De hecho tengo a A Primarina A ¿Cómo era? ¿Cómo la llamé? A Poppy A Poppy la tengo en el La tengo en el juego de De la DS O sea El juego en cartucho físico El original Correcto Sí El original Lo que estaba preguntándome Joven ¿Qué papu? Me he desnifado ¿Desnifado? ¿Que iba drogado o qué? Por eso me está esperando Con tantos timpoles Vale Aquí podría haberme salido dos Pokémon Podría haber aprovechado A buscar en la hierba alta doble Porque puedo encontrar dos Pokémon ¿Sabéis? Entonces me puede salir Dos Pokémon distintos Y me pueden ser útiles No sé dónde estoy yendo ¿Aquí hay algo? No, la verdad No Hostia Acabo de controlar ahora mismo Esto es Pokémon Timpoles también ¿No? O tú me vas a sacar al Timbur Salvador ¿Ves? Sí que es un nombre Benipede Benipede me gusta Parece un poquillo Me Pero me gusta Como tipo Bicho veneno Creo Bicho acero No tengo ni idea De qué tipo es Pero un Un nitrocarga Lo malo Le quité asco Si le puse polución Porque nitrocarga Tiene más ataque Y ahora que tengo el carbón Ya no me preocupo De hecho no sé cuál es la característica más fuerte de este Roadhog Pero espero que sea el ataque La verdad Espero que sea el ataque Lo dudo, ¿no? Pero bueno Lilipop Vamos a cambiar Y vamos a sacar a nuestro Willis Porque quiero que evolucione Siendo sincero Quiero que este Lilipop evolucione Porque me apetece verlo ya la evolución, macho Me apetece verla evolucion Evolucion Vale Esto va a ser fácil Porque le voy a meter un Le voy a meter un mordisco Y le voy a morder la cabeza ¿Ha retrocedido? Sí Así me gusta Que retroceda Que retroceda Eso es Que retroceda Eh Los caos de otra variable Les falta entrar mucho Sí, ya, ya Le cambia la voz Además de niño Vale Por aquí ¿Qué es lo que tienes? Oh, un karateka Me cago en la leche Ah, una chica La de antes Siempre practico con mis rocas De prueba con mi Pokémon El Tuco está Y regresando despacito Pero con buena letra No sé si es un chico O una chica Tiene coleta Así que creo que es una chica Correcto, es una chica Eh Lee Se llama Lee Cuidado que me hace un Hakia Y me ve una patada Y Lee Sin ¿No tengo ataques de tipo volador? ¿No tengo ningún Pokémon de tipo volador? Problema Problemón Si no tengo Pokémon de tipo volador Sé que en la liga Hay un pavo que es de tipo lucha ¿Vale? O sea que Lo sé Necesito un Pokémon de tipo volador Para la liga Si no, estoy en la mierda O que tenga al menos Un ataque de tipo volador O psíquico O lo que sea Un ataque bueno Contra el Contra el Lucha ¿He dicho? No, he dicho psíquico Vale, sí, sí Quería decir psíquico No me he equivocado ¿Sabes? ¿Sabéis? Lo que pasa es que Me he confundido yo en mi cabeza He pensado cosas distintas Cosas distintas Me sube la velocidad Aunque creo que Solo tenía un Pokémon Así que No me va a servir para mucho ¿Aún no tengo Aún tengo que entrenar mucho? Sí Eh Le cambio la voz Porque estaba Estaba ronca La muchacha Tú pelea conmigo Pelea conmigo ¿Me vas a dar cuenta? Yo estoy más que curtido Y mi Pokémon Recurtidísimo ¿Ah, sí? ¿Qué tienes? Maxi Maxi Tienes un nombre Un nombre bastante decente Nombre decente Sí A ver En realidad cualquier nombre Es bueno, ¿vale? Cualquier nombre es válido Porque es un nombre Y si te quieren poner Manolito Pien de Plata Te lo ponen Pero ya está Casi Casi te mato Timbu Timbu casi te mato, eh Foco energía Bien, esto no me pega Así que estoy contento Estoy contentísimo De que usted Haya pelear conmigo ¿Cuándo me van a repartir Experiencia en este juego? No lo sé Lo voy a tener que mirar Para ponérselo a los Pokémon Que quiera Elevelear más Entre comillas Fuertes Comillas, ¿sabéis? Carateca Maxi Vaya, vaya, vaya He perdido Pero me siento bien Yo también me siento bien Vale, vamos Aquí Venía por este objeto, eh En todo momento Maya Ball Wow, amazing Para los tipos Bicho Vale, niño Quítate Ok Eno, tú me corras los Pokémon Vale, sí Lo bueno es que tengo Es como un Un centro Pokémon Sí, bueno Como un centro Pokémon Portátil, ¿no? Que te lo puedes llevar Donde quieras Mole, ahí te dieran uno Oh, fuck, voy Por cierto Hay dos caminos Que atravesan El Bosque Azulezo Uno lo cruza En la línea recta Y el otro Atravesa El corazón del bosque Yo voy a ir por aquí Todo recto A ver si los alcanzo Y en el caso De que no los encuentren Blocaré la salida Para evitar que se escapen Todo seguro Tendré que los miembros Del equipo Plasma No estén escondidos Por eso Este otro camino Está plagado Entradores Pero al ser un recorrido No corres el peligro Alguro de perderte En marcha Todo será por Por El bien de Aloe No sé No sé No me fío Papu Vale, por aquí No voy a poder ir Vale, por aquí Ahí me lo voy a guardar Porque seguramente Pasamos por ahí Combate doble Que tengo de primeras Vamos a cambiar Vamos a poner a A Widis Porque quiero que se evolucione Este Pokémon, tío Joder, tío La verdad es que este Pokémon Es una mierda, tío Yo quiero que evolucione Pero, claro Porque ya he subido Y de cancelador de abuducción Y no punto de abuducción Ya, tío Un, dos, tres, cuatro Sígueme Y puñetazo Antes del combate Siempre decimos entre los dos Que es lo que vamos a hacer Puñetazo ¿Me vas a pegar un puñetazo? Qué violenta, ¿no? Mira más Epatisue Petisui Ja, ja Petisui No, en verdad no Ay, mira que mono Este Pokémon me hace gracia Es como muy mono, ¿sabéis? En plan Comparad esto con un Widdle O con un Caterpie Y es como No tiene nada que ver Y tú que le van Meche un Mordisco Al Swiddle Hostia Que no le hace daño El Mordisco O sea, le hace menos daño Porque No sé si Bicho es O sea, es resistente Contra el tipo Siniestro No lo sé Sé que el bicho Gana al siniestro Pero no sé si es al revés O sea Que si el siniestro No le hace daño Mucho daño Al bicho Al bicho Pero creo que No, no sé Si tiene resistencia Esa es la palabra Que está buscando Sí Tiene resistencia No, no tiene resistencia Hostia Hostia Pero yo soy un tipo normal Es verdad Es verdad Va a haber combates dobles En todo este bosque Porque Para levelear A mi pequeño Willys Aunque son pequeños Willys Porque son muchos Pero Ya me entiendes Es un Pokémon solo Así que no puedo tener Bueno, y aquí tuviera tres ¿Sabéis? Sería gracioso en realidad Patisue Y ahora todos Vamos a la vez ¿Y ahora? No sé ¿Han hecho lo mismo las dos? Sí Sí Vaya ¿Dónde estará El equipo Plasma? Pero hay que ver Con un coño de criatura Vamos a darle una lección Para que nos dejen Hostia Estaba haciendo un botellón Aquí, ¿no? ¿O qué? Último combate del día Sandile Sandalia Hostia El sandalias Esto me tengo que escapar Porque O sea, escapar no Tengo que salir del combate O sea ¡Wow! Estoy súper imbécil Tengo que cambiar de Pokémon Y va a ser Willys Willys Tengo que cambiar Porque es tipo tierra Y yo soy tipo fuego Y jaja Hola, buenas tardes Jaja Adiós Que no, que no Que no es No es guay No es buena idea Ataca arena Uh La precisión no La precisión no Vale Vamos a meterle Mordisco no Porque es tipo siniestro Y vamos a meterle Placajes Eh, está bien Me gustaría poder Que evolucionase ahora Si no, creo que voy a echar Un combate más Porque de Ah, no va a evolucionar Ya veréis Ya veréis Que no va a evolucionar Uh Le queda un combate Contra un entrenador Y ya está Tío Desenrollar Uh Desenrollar Creo que es hora De quitarle Placaje Ya Vamos a quitarle Placaje Y vamos a ponerle Desenrollar Sé que hace tres ataques En esto Pero a lo mejor Me toca un Combate de tipo Yo que sé Eh Volador Y desenrollarle Viene muy bien Oh, que pena Yo no soy del Queteriel Si quieres recuperar Tendrás que buscar Mis compañeros Vale Eh, ¿dónde están? Bueno Vamos a evolucionar Sé que eso Ha pasado un minuto Pero Primer Pokémon de ruta Swiddle Swiddle Vale ¿Qué le puedo hacer? Volución, ¿no? ¿Ha evitado el ataque? ¿Ha evitado el ataque? ¿O no le afecta? Ha evitado el ataque Ponía Ah, vale Si le afecta Pero le ha evitado el ataque Venga Otro más Picadura Picadura No pica blanda Que gracioso soy Vale Es muy eficaz Vale Ahora vamos a tirarle Una Pokéball Y... No sé qué mote le voy a poner No sé qué mote le voy a poner No lo sé No lo sé Yo no sé nada Yo no sé nada Y... GG Vamos, ahí está GG, ¿sabes? GG como si Estuviéramos aquí en el... En el... En el Overwatch Pues no, no lo estamos Eh... Pokémon Sastre Pues muy bien Hace... Hace zapatos este hombre No, hace cosas de madre No, Sastre Sastre es de los zapatos, ¿verdad? Si le vamos a poner... Eh... Vale, ya está Eh... Naruto No Naruto no Naru Para que no sepa... Para que nadie sepa de Naruto No he visto a Naruto, ¿eh? Pero... Creo que es de la... Hoja o algo así Y... Le voy a poner eso Porque es lo primero Que se me ha ido a la cabeza Vamos a dejarlo por aquí Mañana evolucionamos A nuestro pequeño perrito Y... Eh... Que se convirtió en un pequeño... Un pequeño perro Pero un poco más grande Y nada más, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un like Comentad Favoritos Suscribidos Y nos vemos mañana Con otro vídeo de Pokémon Adiós, amigos míos